¿Qué ocurre si ya la deuda no muere con el fútbol? ¡Vos, cero más para allá que hay más loma aún! ¡No, estoy ahí! ¡De la puerta! Desaparece en un minuto para cero. ¿Desapareció? ¿Y ahora? ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Ay, Dios! ¡Jajaja! ¡Se quedó! Dale, dale, dale. Dale, estoy grabando. ¡Jajaja! ¡Palo que sí! ¡Jajaja! 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 ¡Pobrecito! ¡Eso es verdad! ¡Eso es para cansarlo, oíste! ¡Si no! ¡Ya grabaste!